Jamás podré olvidar la noche en que te besé Estas son cosas que pasan para mí, es el viento quien descubrirá Tú fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan para mí, es el tiempo quien descubrirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí Si fueras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gira es vivo Mis años encontremos, entonces tú sabrás La vida es un sueño en donde al despertar Me encuentras el final y el comienzo para Jamás podré olvidar la noche en que te besé Estas son cosas que pasan para mí, es el viento quien descubrirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí Si fueras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gira es vivo Mis años encontremos, entonces tú sabrás La vida es un sueño en donde al despertar Me encuentras el final y el comienzo para Jamás jamás podré olvidar la noche en que te besé Estas son cosas que pasan para mí, es el tiempo quien descubrirá Es el tiempo quien descubrirá Es el tiempo quien descubrirá ¡Suscríbete al canal!